Les tengo algunos de los resultados de la primera encuesta del año de Blue Radio y Noticias Caracol hecha por la firma Invamer para medir las preferencias políticas de los colombianos, pero también su estado de ánimo y lo que piensan de los problemas que enfrenta actualmente el país. Es, digamos, la fotografía de un momento político y social. Así es que comenzamos con la encuesta. La pregunta, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino los resultados? Por buen camino el 18.6%, por mal camino el 77.5%. En noviembre el buen camino era del 29.9% y mal camino del 65.1%, es decir, aumentó 12 puntos. Evidentemente el pesimismo aumentó en Colombia. Vamos con otro ítem de la encuesta, a la pregunta. En su concepto, ¿cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento? La corrupción marca en primer ítem con el 27.4%, el desempleo 13.8%, inseguridad 9.4% y el coronavirus 9.1%. Vamos ahora con el presidente. A la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Iván Duque se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? A la pregunta, ¿conoce usted y tiene una opinión favorable o desfavorable de esta persona? Comenzamos con Claudia López. Aquí tenemos que aclarar que aunque se desempeña como la alcaldesa de Bogotá actualmente, la encuesta la mide como personaje nacional. Hoy tiene una imagen favorable del 44.2% y desfavorable del 22.3%. Veamos cómo se comportaba en noviembre, favorable 57.2%, desfavorable 16.7%. Claudia López perdió 13 puntos en favorabilidad y la desfavorabilidad aumentó en 5.6%. Veamos ahora con la favorabilidad. Vamos entonces con la favorabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La imagen favorable del expresidente, 37.5%, desfavorable 55.7%. En noviembre, la imagen favorable del expresidente era del 48% y desfavorable del 47%. La imagen favorable del expresidente Álvaro Uribe Vélez bajó 10.5%. La desfavorable subió 8.7 puntos. Ahora vamos con la intención de voto. A la pregunta, si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo y los candidatos fueran los que aparecen en el tarjetón, ¿por cuál de ellos votaría? Aquí vemos el tarjetón. Gustavo Petro con el 38.3%, Sergio Fajardo con el 15.9%, Marta Lucía Ramírez 11.8% y Alejandro Char con el 6.1%, Federico Gutiérrez con el 5.2%. Veamos el otro pantallazo del tarjetón. Tomás Uribe 4.6%, Juan Manuel Galán 4.4%, Humberto de la Calle 4%, Jorge Robledo 3.7%, Juan Carlos Pinzón 1.3%. La encuesta fue contratada por Noticias Caracol y Blu Radio y realizada por la firma Invamed. En total fueron 1.008 encuestados en 48 municipios, 15 de ellos capitales. La encuesta se realizó entre el 13 y 19 de abril y el margen de error es del 3.1%. Esta es la ficha técnica. Las fechas en las que fueron recogidos los datos están en el marco de un difícil momento. Tercer pico de la pandemia, también reforma tributaria y la polarización política. Esta encuesta que acabamos de leer, podemos decir que es la fotografía de un momento. Así es que en las próximas emisiones esperen el contexto y el análisis de los resultados de esta encuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!